Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por llegar a la cita que tenemos cada mañana con todos ustedes para nosotros. Es un placer enorme que nos dejen entrar a sus respectivos y cómodos hogares cada mañana. Y empezamos esta mañana con la mejor de nuestras intenciones, haciendo que este viernes, con el solito con el que ha amanecido la capital de Guinea Ecuatorial, ilumine a lo largo del día. Y si puede ser un poquito más mejor mientras estemos en antena, nos viene bien. A ti también buenos días compañera, ¿qué tal? Muy buenos días Jesús Cayetano, genial, yo vengo genial. Y algo más que viene a iluminar tanto la capital de esta mañana y vuestros hogares es buenos días Guinea, porque cuando llegamos nosotros pues llega también el solecito, este calorcillo que va a hacer que tengan pues mañanas un poquito más divertidas y un poquito mejores. Recuerden que es un día más, es viernes y el cuerpo lo sabe, como siempre decimos aquí en Guinea Ecuatorial. Así que recuerden que una mañana más estamos súper agradecidos que nos hayan elegido y sobre todo que estén acompañándonos y agradecerles también por la compañía, por este apoyo incondicional. A toda la gente que está mirando en este momento, buenos días Guinea, un saludo enorme, un abrazo grandísimo y agradecidísimos que estéis siempre, siempre, siempre con nosotros en todo momento. Y recuerden que el lema de esta casa es conectamos contigo y hemos trabajado a lo largo de los años en que esa conexión se vaya intensificando cada día más. Y ahora mismo entenderás por qué. Cuando usted sale de casa ya puede seguir viendo el canal, ya puede seguir estando conectado con nosotros, porque entendimos en algunos momentos que a estas horas de la mañana ustedes quieren salir de casa para sus distintas faenas y nosotros queríamos seguir estando conectados con ustedes. Por eso está la página web para ayudar a que esa conexión sea simplemente interrumpida cuando lo deseemos. Usted introduzca www.asonga.tv.com y podrá seguir tanto este programa en directo, sin preocupación de que la calidad de imagen vaya a perturbar el momento, es Asonga Radio y Televisión. Toda la programación en TV y la misma en la radio en un solo lugar, a un solo clic, detenernos siempre que usted quiera. Así es, Jesús Cayetano, todo el pack en un solo lugar y encima con la mejor calidad del mundo, full HD, porque luego tenemos canales que a lo mejor pasan una linita en la pantalla, un arrocito por ahí, pues en la página web no hay nada de eso. Nos ves tan claro, tan vividos, tan bonitos, que sientes que estás justo ahí con nosotros en este momento. Y como buenos días Guinea, también puedes encontrar ahí IG Cosmopolita, La Mañana en la Radio, Los Deportes con Mari Terri y todo, 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 a Asonga Gospel, que luego hay mucha gente que le encanta pues lo que es ese programa, pronto volverá Risonol Forte, está Nilo en las tardes con lo que es Impactus. Todo lo que pasa aquí en esa casa lo tenéis en ese lugar, a un solo clic en vuestro celular, en vuestro ordenador, puedes poner, mira, pues, y estar al día de todo lo que pasa aquí en la casa, a Asonga Radio y Televisión. Y recuerden también que si se han perdido pues algún capítulo de Buenos Días Guinea, el que sea, pueden ir corriendo, corriendo, corriendo a nuestra cuenta de YouTube, poner Buenos Días Guinea 2.0 y disfrutar ese programa en el momento que usted elija, como usted elija, con quien usted elija. Mira, que si ahora mismo estoy, por ejemplo, de viaje, de camino a Luba y me aburo por algo, miro Buenos Días Guinea en YouTube, que luego tenemos nuestros modem. Y si, por ejemplo, no sé, se me hace larguísima la noche y no sé qué hacer, pues miras Buenos Días Guinea en la página web a la una de la mañana y lo disfrutas. Y también recuerden que si en algún momento de camino al trabajo, de camino a alguna fiesta o cualquier lugar, se te ha caído una carpeta con tus documentos, tu billetera, alguna cosa que se te ha perdido o extraviado, acércate también a Asonga, pues, para preguntar por ese documento. Siempre, siempre, siempre en la recepción tenemos muchísimos documentos y puede pasar aquí, pues, para retirarlos. Y también recuerden que además de en YouTube, Buenos Días Guinea también tiene cuentas en lo que es TikTok, Instagram y Facebook. Subimos ahí los cortitos de los momentos más hot de todos los programas. Cositas que habrán pasado a lo mejor en los tips, en los zappings, en el tema del día, en la actualidad, en abrazo matinal, quién ha dicho qué, cómo lo ha dicho. Todo eso puedes verlo si estás y sobre todo si formas parte de la comunidad de Buenos Días Guinea. Si todavía no lo haces, Jesús Caetano, ¿qué debía hacer exactamente esa persona? ¿Qué hace para ser parte de nuestra granísima familia? Abre su TikTok, buscar Buenos Días Guinea 2.0 y apareceremos nosotros. Que nos sigan, ¿no? Porque si no nos siguen. Nos cliquea y hay un punto ahí donde pone, amigos. Sí. Lo cliqueas, ya seremos amigos. Y tanto que te llegarán las notificaciones de todo lo que vayamos publicando. Que publicar, publicamos. Por cierto, hablando de los extravíos, ¿sabes lo que nunca ha llegado aquí como extravío? ¿Qué es? Dinero. Si en un monedero de camino a uno a uno... Siempre llega vacío. Llega vacío con la documentación. Si de camino pierdes algo por el estilo, señor mío, ya sea consciente que aquí no llega dinero. Pero nos llegan tarjetas de identidad, tarjetas de empresa y tarjetas personales. Incluso de bancos y todo. Pero el dinero en efectivo nunca. El dinero nunca ha llegado. No, nunca ha llegado. Por lo tanto, repitiendo lo que acaba de decir mi compañera, muchas de las personas han perdido documentación de todo tipo. Puede pensar en venir a buscarla también por aquí. Y es llegar y preguntar, oye, ¿dónde tenéis esos documentos de identidad personal que se le extravía a la gente? Seguro que una de nuestras compañeras y compañeros de la recepción amablemente le va a mostrar todo lo que allá tengamos. Y por eso, creo que es muy bonito. Lo que sí nunca falta aquí... Bueno, el dinero no llega, pero lo que sí siempre llega, todas, pero todas las mañanas, es lo que viene a continuación, Jesús. Hombre, que sí, claro. Y usted se estará preguntando de qué están hablando ahora mismo. Claro, yo te lo digo. Es la primera fase del programa en la que te empezamos a mostrar la actualidad que tal vez ayer usted se perdió. Y esto te lo hacemos en el resumen informativo. Guinea Ecuatorial planea erradicar la pobreza en el país y solicita la asistencia técnica de la República Popular China. Es el mensaje que su excelencia Nguému Viamangui ha trasladado este miércoles al diplomático chino en tierras ecuatorguineanas Wang Wengang. Durante la cita desarrollada en la jefatura de Estado, el vicepresidente ha agradecido al gobierno de Pekín por su contribución al desarrollo de Guinea Ecuatorial. Asimismo, ha elogiado los logros que ha conseguido el gigante asiático en las últimas décadas hasta convertirse en una de las potencias económicas mundiales desde el año 2010. En este contexto, el político ecuatorguineano cree que China es un modelo a seguir para erradicar la pobreza en Guinea Ecuatorial. Malabo toma a China de referente porque el gigante asiático pasó por años difíciles y el gobierno implementó un contundente programa socioeconómico de mejora de vida de sus conciudadanos. Un proyecto que dio frutos positivos, convirtiendo al país asiático en uno de los más potentes de la economía mundial. Una propuesta que ha sido bien acogida por el embajador chino, quien ha manifestado que su país está dispuesto a compartir su experiencia con Guinea Ecuatorial en respecto a las excelentes relaciones entre ambas naciones. Muy contento de recibir la petición de la parte cotidiana, ya que como China han adquirido muchas experiencias en la erradicación de la pobreza y también nos complace mucho de compartir estas experiencias exitosas que también han sido reconocidas por todo el mundo. Siguiendo con su agenda laboral, Ngemo Viamangue también ha recibido en su despacho al diplomático turco Adnan Kezesi, con quien ha repasado el estado de las relaciones de cooperación existentes entre Malabo y Ankara. Las dos administraciones estrechan lazos en varios dominios, con mayor énfasis en el sector económico y han planteado la posibilidad de extender esta cooperación a otros dominios. Los nexos diplomáticos entre Guinea Ecuatorial y Turquía han tenido mayor impulso en los últimos años con el establecimiento de las embajadas en sus respectivos países y la implementación de varios proyectos. En ese sentido, los dos interlocutores han coincidido en la necesidad de seguir afianzando esta cooperación, priorizando siempre el espíritu de ganador-ganador. La Comisión de Datos Fiscales, creada en 2022, se ha reunido este jueves. Ha sido para presentar y analizar los datos preliminares de la ejecución de los presupuestos generales del Estado al 31 de diciembre de 2023. La reunión fue precedida por la ministra delegada de la Tesorería y Patrimonio del Estado, Miragosa Obonangüe, quien ha resaltado la importancia de mantener reuniones periódicas de este tipo. Ya que le imprimen un mayor rigor a la consistencia de los datos fiscales, al contar con las observaciones de todos los actores implicados. Durante el encuentro se presentó al detalle los datos provisionales de ejecución de los apartados de ingresos, gastos y financiación de los presupuestos generales del Estado al cierre del ejercicio 2023. En el curso de las deliberaciones, la miembro del gobierno y su equipo respondieron a las cuestiones de los asistentes, recabando todas las observaciones para mejorar la consistencia y presentación de los datos objetos de análisis. Se concluyó la reunión acordando una nueva cita para este viernes, en la que se prevé presentar las observaciones constatadas de forma adicional y proceder a la validación del primer borrador de la ejecución de los presupuestos generales del Estado al 31 de diciembre de 2023. Durante su visita a Ambini, el ministro de Bosque y Medio Ambiente se reunía con las autoridades locales para discutir sobre las estrategias de conservación de los recursos naturales. Posteriormente, visitaba las industrias madereras de la zona, donde instaba a los empresarios a no malgastar los desechos de la madera, señalando que podrían ser utilizados para la fabricación de productos como cuadernos y otros objetos útiles. Además, el ministro se ha comprometido a estudiar las formas de facilitar el transporte de la producción de las industrias madereras, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en el proceso. Asimismo, ha destacado la importancia de promover prácticas responsables en la industria de la madera, garantizar una gestión adecuada de los recursos forestales. La gira del ministro de Bosques por la Patria Continental de Guinea Ecuatorial continúa promoviendo la protección de los bosques y fomentando un uso responsable de los recursos naturales en todo el país. Con el lema 10 años velando por la salud mental en Guinea Ecuatorial, los expertos han comenzado la charla en el Colegio Bioconorte. Olga Lidia, psicóloga del hospital, nos ha contado el objetivo de esta charla. Sí, bueno, en esta semana el Hospital de Salud Mental de Malabo está realizando una jornada con actividades dentro y fuera del hospital para celebrar su décimo aniversario. El día 20 de marzo se cumplirán 10 años en que la primera dama de la nación creara, fundara el Hospital de Salud Mental de Malabo como parte para dar cobertura de atención sanitaria a los pacientes con trastornos mentales. Es por eso que en esta semana nos hemos dado a la tarea de llevar la salud mental no solo dentro del hospital, sino también a las comunidades y también a los centros escolares, trabajando con grupos vulnerables como son nuestros adolescentes y jóvenes. Olga Lidia también ha dicho que las actividades no solo se realizarán fuera del hospital. Durante esta semana vamos a tener otras actividades también dentro del hospital, que incluyen actividades de competiciones de baile, modelaje de nuestros propios pacientes, una manera para que se visibilice que son personas como otras cualquiera y que también pueden expresar emociones y pueden contribuir a la sociedad y disfrutar de la vida igual que cualquier persona sin ningún tipo de problema mental. Tendremos una jornada científica, estaremos haciendo diversas presentaciones en la televisión para hablar de salud mental y bueno, vamos a cerrar el día 20 con una gala y una misa de acción de gracias también para clausurar la jornada por el décimo aniversario. Por último, Olga Lidia ha recalcado que se debe visibilizar a las personas con discapacidad que pueden expresar emociones y, cómo no, contribuir en la sociedad. Y ahí teníamos ese resumen informativo de las piezas más destacadas del informativo de ayer a las 8 de la tarde aquí en la casa Azonga Radio y Televisión, como decía Caletano antes, si te lo perdiste, ahora puedes estar al mismo nivel informativo que el resto de la población de Guinea Ecuatorial. Y una mañana más recordamos que cualquier persona que tenga posición familiar fuera de nuestras fronteras puede compartirle el enlace de la página web de Azonga Radio y Televisión para que pueda disfrutar de este servicio informativo, ya sea de la tarde o de la noche. Es importante que todo el ciudadano de Guinea Ecuatorial pueda estar informado sobre todo lo que pasa aquí dentro de nuestro queridísimo país. Y con eso vamos a ir ya directamente a la actualidad, si te parece, Caletano. Bueno, que sí me parece, porque para un ciudadano que se siente ciudadano, la información es primordial. El estar informado le hace bien a todo para saber con propiedad cómo está el entorno en el momento que va desempeñando su qué hacer en el día a día. Pues vamos a ampliar un poquito más la actualidad y empecemos. Actualidad en Buenos Días Guinea Y nuestra primera noticia, Rosmila, si me permites, para preguntarte si te acuerdas todavía de aquella situación en la conibe en la que salió, se hizo muy viral, no por lo bonito, sino por el tipo de suceso que se dio cuando un joven le quitó la vida a un recién, que se le dejó a cargo de un recién e intentó matar a otro, eso en la conibe a machetazo. Sí, sí, que creo que le decían que tenía problemas. Enajenado, con supuesta enajenación mental. Entonces ya el chico fue detenido y prácticamente casi un año después ya conocemos cuál es su situación judicial. Es que se le ha condenado a 23 años de prisión al joven de 18 años que acabó con la vida de un bebé, como acabamos de resaltar, de dos meses concretamente aquel bebé, y causó heridas a otro menor de dos años. Eso. Vamos a saludar en primer lugar a Héctor y luego nos amplía lo que es la misma noticia. Héctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal el inicio del fin de semana? Bueno, cuando dicen inicio del fin de semana, casi pienso primero en el lunes y luego en el viernes. Pero es que estamos en el viernes. Muy bien. Sí, así es. En todo caso, el cuerpo ya lo sabe Héctor. La situación es esta ahora mismo. Bueno, las imágenes eran terroríficas. 23 años de cárcel. Le dio, es que cuando vi la imagen del bebé, la edad que tenía el bebé, las razones no las, nunca encontramos cuáles eran las razones para que esto sucediese. Y ahora mismo ya conocemos la condena que el sistema judicial le ha infringido al joven de 17 años. Pero, Héctor, estaba diciendo que Arcadio, de 17 años, ahora mismo está enfrentándose a esta pena de prisión. 23 años. 23 años de cárcel. Y también le han dado una multa a pagar de 2 millones de francos. E incluso deberá hacerse cargo de otras obligaciones también acerca de este incidente. 23 años. Entonces, supongo que si se le ha juzgado, es porque se determinó que no estaba fuera de sus facultades mentales. Bueno, en ese sentido, bueno, decirles que luego de que el joven Arcadio Aseco cometiera dichos actos inhumanos, cierta gente pensaba que el joven tenía problemas mentales. Pero resulta que el tribunal ha descartado dicha posibilidad en la sentencia. Madre mía. Entonces, es realmente aterador. Porque no, no, no. ¿Qué se supone? Que puede haberte hecho un niño de dos meses y otro de dos años para que le saca algo como eso. Porque luego me... Como decía Cayetano, de repente, es como que te vienen a la mente las imágenes esas y son muy, pero muy fuertes. Y es que cuando sucedió todo, es lo primero que pensó la gente, porque no encontraba explicación. Sí, no tenía ninguna lógica. O sea, que este tipo de sucesos se diese. Su hermana, o sea, era su hermana, el que dejó al bebé, bueno, a los bebés en la casa a cuidado de él y él reaccionó como reaccionó. Y la historia aquí ya la hemos contado. Y es... No encuentro razones. O sea, aún no se nos explican ni los motivos que le condujeron a Arcandio, en este caso, a cometer tal atroz crimen. La verdad es que es muy, pero muy difícil. No sé. No creo que vaya a llegar un momento en el que se acabe de entender definitivamente la mente humana. Porque cada día te sorprende más que una persona sea capaz de hacer ciertas cosas. Son bebés tus sobrinos. Dos meses y dos años. Coges un machete, o sea, es realmente aterrador. Cuando decían o pensaban que tenía... Que estaba loco o algo así. Se podía llegar a... Sí. Por alguna deficiencia mental. Que a lo mejor le dio un brote psicótico de repente y actúa de esa manera. Pero ahora que se descarta completamente de estos problemas mentales, este crimen, creo yo incluso, que la sentencia ha sido favorable. Ha sido favorable. Vamos a cambiar de escenario y de actuación y tenemos que hablar otra vez de aviones y de la misma compañía de la que estaba hablando allá, no, compañía, no, el mismo fabricante. Los Boeing. Los Boeing. Y es que en Estados Unidos un avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia por causa de un problema con un neumático. Héctor, ¿qué le pasó a dicho neumático? Bueno, efectivamente, por enésima vez se registra, ¿no? Un caso acerca de los aviones ligados a la empresa Boeing. Y bueno, en esta ocasión se trata de un vuelo de la compañía American Airlines que salía de Texas y tuvo que ejecutar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Los Ángeles a causa de un problema con un neumático. Y bueno, según un informe de la Administración Federal de Aviación, explotó un neumático durante el despegue del avión en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, esto en Texas. Pero en cambio, la compañía American Airlines ha resaltado que no había ningún neumático reventado. Simplemente, el piloto recibió una notificación de que la presión de uno de los neumáticos del avión era muy baja a diferencia de los demás. Y es que en los últimos meses, para no decir años, al fabricante Boeing no le han llovido muchas felicitaciones. Supongo que ahí tendríamos que volver a lo que mencionabas ayer, el tema ese de la calidad del material. Llevarían los pensamientos a esta parte, pero yo creo que con tantos incidentes consecutivos en los últimos meses, el mismo fabricante debería hacerse preguntas que le lleven a respuestas concretas. Porque caso contrario, la marca seguiría recibiendo tanta polémica. Pero ellos entenderán que no es favorable a ninguna de estas magnitudes empresarial cuando los comentarios no son favorables a sus productos. Y en ese caso, Boeing, yo creo que con toda la estructura que tiene y toda la fama mundial que tiene, todos los reconocimientos que tiene a nivel mundial, deberían empezar a hacerse preguntas que le lleven a respuestas reales para afrontar todo esto. Aviones que han realizado aterrizajes de emergencia porque la escotilla ha tenido problemas, que si no sé qué fallos, presión, en fin, es mucha cosa junta, envuelta a una sola marca. La única buena noticia es que hasta el momento no se ha hablado de pérdidas de vidas. Esperemos que se siga así, sobre todo que se consiga arreglar el problema del fondo. Héctor. Bueno, es esto, Osmila, resaltar que aún tienen los dichos problemas en los neumáticos, el avión, el Boeing 777, de 23 años de antigüedad, pudo llegar hasta la puerta de embargue donde sus pasajeros pudieron salir con sus propios medios, es decir, con total normalidad. No pasó nada. Y lo que estaba diciendo en los últimos meses, la empresa Boeing ha tenido muchos problemas de control de calidad de los aviones. Y el que más llamó la atención fue el incidente que ocurrió en enero cuando un tapón de la puerta de un Boeing 737, Max 9, se cayó del fusilaje en pleno vuelo. Fama que no le viene bien a la empresa o al fabricante en esos momentos, porque es prácticamente el principal socio de las naciones cuando piensan en establecer una compañía aérea, piensan en adquirir Boeing. Cambiamos de noticia, de situación, vamos a una gran curiosidad. Curiosidad en el contexto, en todos los contextos y en todos los sentidos. Porque cuando usted piensa en un volcán, piensa en lava, lava, color fuego, amarillenta, agresiva. Prácticamente fuego, fuego. Sí, pero en lava. Pero aquí viene la curiosidad, y es que en Indonesia se encuentra el único volcán que escupe lava de color azul. Azul. Azul, como te digo. Héctor, imágenes nos has tenido que traer. Siempre. De hecho, el realizador lo va a poner en pantalla para vosotros que estáis aires de vuestros hogares. Y bueno, decíos que en una búsqueda de curiosidades, nos hemos encontrado con que en el mundo existe un volcán muy peculiar a los demás por el color de la lava que expulsa. Se trata del volcán Kawahigen, uno de los 150 volcanes que hay en Indonesia. Pero resulta que es el único a nivel mundial que expulsa lava de color azul. Y bueno, para entrar en contexto, seguramente los químicos se estarán fotando las manos. Decirles que según estudios de ciertos expertos, este color es el fruto de la fusión de los gases sulfúricos del volcán con el aire que alcanza una temperatura de 360 a 600 grados centígrados. Es decir, que normalmente la lava tiene el mismo color de todos los volcanes del mundo. Es decir, algo rojo o amarillento, ¿no? Pero resulta que esta fusión o reacción química sí hace que se vea de color azul. Ahí va la curiosidad. Sí, y ¿sabes qué? Lo que me estoy preguntando yo en ese instante. Dímelo. ¿Será que esta lava es tan peligrosa como la que conocemos comúnmente? ¿O es diferente a la común? Y muchas personas harían la misma pregunta. Y la respuesta es sí. Es igual de peligrosa. Igual de peligrosa, igual de violenta, igual de agresiva. Y aquí va otro dato. Dicho color azul de la lava solo se ve en las noches. En las noches. Porque de día, respondiendo una vez más a tu pregunta, esta lava tiene el mismo color que cualquier otro volcán. Entonces, ¿no sería más bien algo de, a lo mejor, la luna, el tipo de iluminación? Yo qué sé. Porque luego, si es que solamente se ve en la noche, no sé. Los expertos lo explican de la siguiente manera. Que el fruto de este color es la fusión de los gases sulfúricos del volcán con el aire que alcanza una temperatura de 360 a 600 grados. En las noches, ¿no? Sí. Y eso es lo que le da este color. Sí, bastante raro, la verdad. Igual en la imagen no se presenta así de violenta, ¿verdad? No, es que ahora, por eso preguntaba que si era igual de violenta, porque cuando ves la imagen es como... Es que se ve muy bonita. Sí, algo precioso, llamativo, y en ningún momento te pones a pensar que sea algo violento. Y bien que chamusca. Y bien que chamusca. Chamuscar, chamusca. ¿Y sabes otra cosa? Lo que me acaba de venir en la cabeza justo cuando yo hice esa lava. Has visto Avatar, ¿cierto? Sí. Y te acuerdas que hay uno, o sea, los del fuego, los hermanos del fuego, uno que es el fuego normal, y luego su hermanita, que la llaman Azula porque tiene fuego azul. Y justo viendo la lava azul, me he acordado de Azula, de Avatar. Y explicar a los que nos están siguiendo que la imagen es real. Y no, no se trata de nada de Avatar. Es un volcán real que quema bien y que da miedo. Y debería seguir dando miedo. Ya, que no nos confundamos con el color. Que no nos confundamos. Este color es debido a la mezcla de ciertos gases con cierta cantidad de temperatura. Que te aseguro que ni tú y yo nos gustaría estar muy cerca de donde se dan los grados de... Cuando la temperatura adquiere esos grados. Porque estamos hablando de entre 360 a 600 grados. Eso es bastante calor. Es bastante calor. Si tú y yo aquí ya nos quejamos de 35 grados, imagínate, 600 grados. Esto ya te hace pensar que puedes sobrevivir en el almacén de carne congelada. Y es que no. Es imposible. Ya ves. Eso no pasaría. Por lo tanto, el volcán existe. ¿Dónde? En Indonesia. Agrede bastante. Preguntémoslo al suelo. Porque el suelo es el único que puede explicar cuánto arde la lava de este volcán. Que es lo mismo que cualquier otro volcán. Y ahí va. Nuestra última noticia era la curiosidad, Héctor. Así es. Efectivamente. Con esta última noticia llegamos a este espacio de actualidad. Y volvemos el próximo lunes con más contenido. Así es. Gracias, Héctor, por esta última imagen. Porque a simple vista, bien que se ve. Sí, la verdad. Se ve preciosa. Y se ve bastante igual de acogedora, ¿no? Parece una seta. Y luego en el centro tienes ahí el fuego. La lava del color normal. Parece un dibujo, parece avatar o algo. Parece pintado y todo, como un cuadro ahí todo montado. Y la verdad es que en Indonesia hay muchas curiosidades, ¿eh? Mucha cosa curiosa. Porque luego leí otras cosas que... Entre cultura, tradición. Sí, tienen bastantes cosas un tanto curiosas. Y cuando miras este tipo de imágenes, dices, ¿qué decían estos chicos? Es la lava de un volcán, amigo o amiga. Es la lava de un volcán que en las noches adquiere este color. Luzmila, cerramos la carpetilla de la actualidad esta mañana para ampliar el programa en otra fase. Héctor, muchísimas gracias. Y a ustedes también. Hasta el lunes. Nos vemos. La verdad interesante, sobre todo el último punto de la curiosidad, que es bastante curiosa, curiosa. Una curiosidad curiosa. Muy curiosa. Y luego también está ahí lo del joven, que luego bastante fuerte, bastante terrorífico, que un joven de 18 años, hace como 17 años cuando pasó, mató a machetazos a sus sobrinos, a su sobrino de dos meses e hirió a otro de dos años. Y hoy por hoy, pues, se le ha condenado a 23 años de cárcel y a pagar una multa de dos millones. Esa y más cosas han pasado, pues, en lo que ha sido la actualidad con Héctor y con Jesús Cayetano. Vamos a irnos corriendo ahora en la pequeñísima pausa para recibir a un invitado que viene a charlar un rato con nosotros y a contarnos, pues, más cosas. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con todos ustedes. El hospital psiquiátrico de Malabo, está, bueno, Malabo en Sampaca, ¿vale? Hay que dar, hay que concretizar. Está cumpliendo su décimo aniversario y respecto a ese aniversario, están organizando un abanico de actividades. Y nosotros somos unos afortunados porque la tercera jornada empieza aquí. Y esta mañana en Buenos Días, Guinea. Y por eso está con nosotros el doctor José Villán, quien viene a hablarnos de la proyección comunitaria, porque es el nombre que tiene las actividades o las actividades que van a organizar hoy. El impacto del hospital de salud mental, 10 años de existencia en Guinea Ecuatorial. En primer lugar, doctor José Villán. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Para nosotros es un placer siempre que recibimos a uno de ustedes porque primero reconocemos el trabajo que están desempeñando y la ayuda que significa para, o sea, significa para los pacientes que tienen que, con los que tienen que tratar todos los días. Y que cumplan 10 años, no sé si decirle a la institución feliz cumpleaños o decirles buen trabajo durante los 10 años que han tenido de existencia. Aunque de verdad también es un placer para nosotros como hospital que nos puedan estar brindando este espacio televisivo, porque para nosotros es importante que la población sepa cuál es el trabajo que estamos haciendo. Hoy cumplimos 10 años, vale, dentro de pocos días, que es el 20 de marzo, cumplimos 10 años. Y como hospital hemos querido realizar actividades porque no todos los días se puede cumplir 10 años. Este es nuestro primer décimo año y esperemos que podamos seguir cumpliendo. Y lo que hemos intentado hacer es llevar nuestra actividad a la población. Y es que tanto vuestras actividades como vuestra labor va encaminado a la población. Y es por eso que le pregunto el impacto que la creación del hospital de salud mental ha significado, o que ha tenido a nivel de la sociedad ecuatorguiniana. ¿Cómo lo evalúa? Vale, para nosotros, yo sinceramente lo evalúo de una manera positiva porque hemos tenido un buen impacto. Porque si hacemos memoria, porque el hospital empezó en 2014, donde realmente trabajábamos en contenedores y teníamos que salir a la calle para recoger a los pacientes, ¿vale? En esos 10 años, hasta ahora, hemos tenido un impacto importante porque en ese momento solamente teníamos un psiquiatra, el doctor Raúl Castro, a nivel del país. Actualmente tenemos cuatro más ecuatorguinianos. En total somos cinco nativos y a nivel de la sociedad hemos reducido eso de ir recogiendo pacientes en la calle. La sociedad actualmente está consciente que cuando notan un signo alarmante de inicio de un problema mental, lo que hacen es llevar al paciente en el hospital. Es decir que más o menos esta educación la tienen ya. Cuando notan un signo raro en una persona, le conducen en el hospital de salud mental. Me parece que es un impacto muy positivo que el hospital ha dado a nuestra sociedad. Sin duda, es un impacto realmente positivo. Y más allá, recogiendo los datos que muchas veces nos habéis brindado aquí en el programa, recuerdo que una vez nos dijo la doctora que hoy por hoy hay más pacientes ambulatorios que los que están ingresados. Y esto es realmente un grandísimo paso para el hospital psiquiátrico. Y vamos a hablar un poquito de las actividades del décimo aniversario. Y más concretamente la de hoy, proyección comunitaria. ¿Qué significa exactamente? ¿De qué va la actividad? Vale, la proyección comunitaria significa que nos vamos en la comunidad, ¿vale? Lo que sí vamos a hacer en esa comunidad es hablar sobre los factores de riesgo de los trastornos de salud mental, hablar los signos de alarma de un proceso o de un trastorno mental y comunicar otra vez a la población porque es importante que la gente tenga información. Porque cuando tenemos información es una herramienta muy importante y poderosa que puede lograr romper barreras y abrir puertas. Dar también información de cómo funciona la institución porque es importante que la gente sepa. porque en muchas ocasiones hay mucha gente que no sabe que la institución trabaja las 24 horas del día porque realmente el horario laboral es de las 8 y media hasta las 2. Pero después de las 2 siempre hay un médico de guardia, hay enfermeras de guardia para poder atender cualquier caso que pueda llegar, ¿vale? Y también dar a conocer a la comunidad realmente cuáles son los logros que hemos tenido en esos 10 años para que sepan, ¿vale? Esta es más o menos en lo que consiste la actividad de la proyección comunitaria. Y también llegar en los centros escolares para hablarles realmente del riesgo del consumo de las drogas porque estamos viendo que últimamente nuestros adolescentes están consumiendo mucho la droga. Es importante avisarles cuáles son los factores de riesgo del consumo de drogas y cuáles son las consecuencias nefastas del consumo de las drogas. En eso está consistiendo nuestro trabajo ese, ¿no?, de proyección comunitaria. Interesante. Y bueno, una vez más le quiero felicitar al doctor José por el décimo aniversario, ¿no? Ya que se ve que el tiempo pasa volando porque parece que fue ayer cuando se anunció la apertura del dicho centro psiquiátrico. Y bueno, también es muy productivo, ¿no?, la sensibilización que van a llevar a cabo en ciertos puntos de la ciudad, no tanto en los centros como en los barrios y así sucesivamente. Pero bueno, acerca de lo que es la introducción de los enfermos o de los pacientes al hospital, quisiera saber cuál es vuestro proceso porque actualmente también se puede ver algunos enfermos mentales en la ciudad de Malabo, a pesar de que anteriormente había una campaña de recogida de dichos pacientes. Vale, nuestro trabajo en esos momentos consiste, uno, cuando la familia, nota o constata que un paciente tiene un problema mental, lo que deben hacer es acudir con él a nivel del hospital y nosotros decidiremos, en dependencia del cuadro que tenga el paciente, si realmente le hace falta un ingreso o le hace falta un tratamiento ambulatorio. Y para los pacientes que realmente están en la calle, tenemos un equipo móvil porque es una unidad que se creó en el año 2017, vale, que viene funcionando desde la creación del hospital, pero se ha modernizado más o menos en 2017, que consiste en recoger a los pacientes que están en la calle. En eso tenemos un equipo móvil en el cual está compuesto por una enfermera, un médico psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social, vale. No salimos todos los días, de hecho tenemos salidas programadas y salidas urgentes. Ya creo que recientemente dimos una charla para los jefes de comunidades donde dejamos nuestros contactos. Cuando hay una situación así de un paciente que esté en la calle y llamar al hospital y nosotros inmediatamente nos desplazamos con el equipo móvil y recogemos al paciente. Realmente, como lo ha dicho la presentadora, lo que estamos intentando en el hospital es dar una nueva visión. Realmente, el hospital como función tiene mejorar la salud del paciente y que se reincorpore a la comunidad. Los pacientes deben desinstitucionalizarse, es decir, no deben vivir en el hospital, deben estar en sus comunidades, reincorporarles como individuos que son y llevar sus labores. Esta es la función ahora, la misión del hospital. Evitar que los pacientes estén en estadías prolongadas en el hospital, después de la mejora del cuadro que trajo el paciente, enviarlo a su comunidad y para que se reincorpore como individuo. Y hablando de mejora, siempre hay, no sé si llamarlo una leyenda o decir un dicho. Dicen que una persona que ha tenido problemas mentales, bueno, la leyenda dice que una persona que ha tenido problemas mentales nunca termina de recuperarse al completo. ¿Es eso cierto? Vale. Vale. Totalmente cierto no es, ¿vale? Porque realmente las enfermedades mentales se clasifican en cuadros agudos y en cuadros crónicos, ¿vale? Los cuadros agudos después de mejorar el paciente vuelven a su dinámica normal. Pero en los cuadros crónicos hace falta que el paciente siempre esté bajo su medicación y cuando no está bajo la medicación se recae. Por eso en muchas ocasiones está el dicho ese, ¿no? Que la persona que ha tenido un problema mental nunca se recupera. Pero, como podrás ver, los pacientes crónicos siempre deben estar bajo medicación. Entonces, estaríamos, para que la gente pueda entendernos, a veces sí, otras veces no, dependiendo del problema que ha tenido. Y también del seguimiento que se da. Ahora, para catalizar o descentralizar alguna de esas enfermedades, uno que ha tenido un problema mental real, o sea, una enfermedad ocasionada en el cerebro, es de los que tienen que estar, pueden desarrollar esta enfermedad crónica. Y no sé si me estoy, si estoy entendiendo. Y, por ejemplo, aquellos que por alguna sobredosis pueden sufrir alteración, estos son los que podrían ser el ejemplo de gente, ¿cómo lo ha llamado? No sé, crónico y agudos. ¿Estaría lo cierto? Vale, no es así, ¿vale? Ah, ok. Como le estoy diciendo, hay ciertas enfermedades mentales que son agudas. Es decir, un episodio agudo es un cuadro que te coge ahora, después que se te trata, mejoras el cuadro y recuperas tu funcionamiento normal. Pero hay otras enfermedades que son crónicas. Es decir, el hecho de ser crónico, en algún momento puedes tener un episodio agudo. Eso no sale de que no puedas tener un episodio agudo. Pero tienes una enfermedad crónica, por lo que siempre hay que estar bajo la medicación. Y cuando no estás bajo la medicación, cuando vuelves en ese episodio agudo, es cuando la gente dice, realmente, uno que ha tenido una enfermedad mental siempre tiene una secuela. Pero realmente no es así. Ya, supongo que es un poquito, según lo que ha entendido y lo que estaba explicando el doctor, es como que tienes una enfermedad súper grave en este instante. La tienes una sola vez. Se te hace un tratamiento y luego te recuperas. No es lo mismo que una persona que tiene una enfermedad que viene y luego se va. Como el tema de, por ejemplo, la tensión, por decir algo sencillo. Igual como la diabetes. Que ahora se te puede subir y luego vas al hospital, te estabilizas, pero luego, si no te cuidas, vuelve a subir la tensión. Perfecto. Doctor, aquí una pregunta que mucha gente... Bueno, conversaciones con alguna de tus compañeras. Ya tengo la respuesta que me dio. Pero quiero hacerle la pregunta porque ella me dejó como puede ser. En el poder de ser, sabes que te quedas con la duda. Y yo le pregunto, ¿el hospital de salud mental fue creado para también poder acoger a gente con problemas de drogas? ¿O se ha implementado esta parte en la marcha del hospital? Vale, realmente el hospital de salud mental fue creado para recibir a los pacientes con trastornos mentales. Y desde el momento que alguien consume una droga, puede desarrollar una enfermedad mental o un trastorno mental. Por lo que la gente con consumo de drogas entra en ese cuadro de trastornos mentales. Pero recientemente se ha desarrollado creando un servicio específicamente para ellos. Que es el servicio de adicciones. O la necesidad. Sí. Y bueno, en la misma línea, bueno, ya que el nombre, cuando la gente recibe el impacto del nombre de dicho hospital, piensa que simplemente ahí se lleva a la gente que tiene problemas mentales. Ahora, yo quiero preguntarle, Doctor, si también esa gente que tiene problemas con el alcohol, que se han inclinado en alcohol, ¿también se les puede llevar a dicho droga? Sí, claro que sí. Porque realmente el consumo de drogas, que esté el alcohol que está en los drogas, pueden conllevar a que una persona desarrolle problemas mentales, un trastorno mental. Y a veces también el consumo de alcohol te lleva a una adicción. Por lo que por sí solo el individuo no puede dejar el consumo. Le hace falta ayuda de ciertos terapeutas para acompañarle en el proceso que nosotros llamamos de deshabituación. ¿Vale? Y bueno, ¿y cómo es la relación entre aquellos pacientes que tienen problemas mentales con otros pacientes que tienen simplemente un poema con el alcohol? Vale, me parece. Es una institución. Cada uno está en su servicio y cada uno recibe sus psicoterapias en dependencia del diagnóstico que le haya dado el médico. La relación es formal porque todos somos individuos. ¿Vale? El hecho de tener un problema mental y que yo tenga un problema de adicción, no nos conlleva que estemos separados. Somos individuos igualmente, pero cada uno con su psicoterapia. Ya, la verdad es que es importante recordar que muchísimas personas nos ponemos enfermos. Y cuando estamos enfermos, lo que nos dicen, hay que ir al médico para tratarnos. Y por lo general, cuando estamos enfermos del cuerpo, vamos corriendo y con gusto al hospital. Pero cuando estamos enfermos de la mente, nos da miedo ir al hospital porque dirán, ay, Jesús ya está loco, Rosmila ya está loca. Porque tendemos a pensar directamente que van a llamarnos locos por ir al hospital, pero no es así. Si una persona está enferma, lo más correcto es que vaya al hospital. Si es de la mente, pues al hospital de salud mental. Y si es del cuerpo, pues al hospital del cuerpo. Y un poquito, saliendo de ese gran problema que tenemos muchísimas personas, me gustaría saber una cosa. ¿Ha tenido en algún momento a alguien que tenga un trastorno de estrés postraumático o por algún evento que le ha sucedido en su vida en el hospital de salud mental? Sí, sí, de hecho, el famoso 7M, nos desplazamos, un equipo se desplazó hasta Bata para tratar a los pacientes que sufrieron en el 7M. Y muchos de ellos, algunos están siendo seguidos en el hospital de salud mental como un trastorno de estrés postraumático. Realmente el trastorno de estrés postraumático ocurre cuando alguien ha vivido un evento traumático, que fue el caso del 7M, y pueden haber otros casos. Sí que llevamos esos casos. Interesante. Pues háblenos un poquito del resto de las actividades antes de que se vaya, porque luego se nos acaba el tiempo y no nos terminamos de enterar. ¿Qué actividades más tenéis programados para el décimo aniversario? Vale, realmente comenzamos con las actividades ayer, ¿vale? Lo primero que hicimos es lo que estamos haciendo esta mañana, es la divulgación del programa por los medios de comunicación nacionales. Y lo que también haremos, mañana también se hizo una proyección comunitaria en el barrio de Langema y en el centro Rey Ines Bioco, ¿no? Bioco Norte. Hoy estamos pendientes de tener una actividad con los pacientes, donde va a haber una competición de acón, una competición de modelaje y una competición de baile. También hay una salida comunitaria esta mañana que me parece que será para el barrio de Santa María y en el centro Aneja Luterquín. Bueno, los jugadores de acón, ¿serán pacientes? Claro que sí. Seguro. Son inteligentes como todos nosotros. No es que no sean. Y los modelos también, ¿no? Dejar pragmatizar el trabajo que están haciendo ahí, ¿no? Porque para mí, uno de los juegos más dificultosos que yo he conocido es telacón. Porque hasta ahora no he podido terminar una partida y decir, mira, lo he intentado. Acabo muy mal, muy mal. Entonces... Siempre pierdes. De una muy mala manera. Entonces, ¿qué sucede? Que al ver que ciertos pacientes vuestros pueden participar a torneos, es decir, bastante bien están. Sí. Bastante bien están. Pero ahora ya que prácticamente se va a ir, se va a ir, la gente que nos está siguiendo, por favor déjales un mensaje concreto con el cual no solo por el aniversario que estáis cumpliendo 10 años, sino por la importancia de vuestro hospital, los servicios que dais y por qué hay que llevar a las personas ahí. Ok, vale. El mensaje que lanzaría la población es que el Hospital de Salud Mental de Málago existe desde el año 2014 y el 20 de este mes cumplimos 10 años, ¿vale? Brindamos atención a todos los pacientes con trastornos mentales, que puede ser un estrés en el trabajo, un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, una esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar. Lo único que puede hacer la persona es cuando se siente abrumada o siente que tiene un problema mental, no hay por qué tener vergüenza de acudir al hospital. Es un hospital normal como todos, ¿vale? Tenemos una consulta abierta de lunes a viernes de las 8 y media hasta las 2 de la tarde y después de las 2 de la tarde siempre hay un médico de guardia. Tenemos varios servicios, tenemos el servicio de admisión libre, el servicio de compulsorio, el servicio de adicciones, el servicio de mujeres y el servicio de la que estaría hombres. Y tenemos una consulta de psicología donde le están dando dos psicólogos en los lunes y en los miércoles, ¿vale? Y tenemos también un equipo móvil que se desplaza en toda la región insular y que en ocasiones también vamos para la región continental cuando nos llaman que hay un caso que hace falta llevarle al hospital. Y también tenemos un departamento de trabajo social que se encarga de más o menos estudiar los casos sociales de los pacientes que tenemos en el hospital. Y tenemos también un servicio de rehabilitación que ayuda a los pacientes a recobrar sus actividades que antes venían haciendo y que les ayuda también a reinsertarse en la ocupación laboral, ¿vale? Eso es lo que más o menos brindamos en el hospital de salud mental. Así que cualquier duda o cualquier información que quiera tener puede acercarse directamente al hospital de salud mental y nosotros con mucho gusto le recibiremos y le daremos toda la información que quiera. Rosmira, digo Rosmira, bueno ya que te he llamado, has mencionado un punto aquí esta mañana que la gente cuando tiene la idea, se le cruza la idea de, oye, me está pasando algo en la cabeza y creo que tengo que ir al centro de salud mental. Hace todo lo, procura hacer dormir esa idea. Generalmente suelen decir, ya estoy bien, no me pasa nada. Pero hacerles entender que esto es importante, que al igual que te puede doler un dedo, te puede doler una mola, la rodilla o la espalda, acudes, en este momento sueles acudir a un profesional entendido en la parte del cuerpo que te duele. Lo mismo pasa cuando alguien está teniendo problemas mentales, ¿vale? Es una parte del cuerpo, sí, tiene una gran importancia, sí, es verdad, se asume la realidad. Sin embargo, no deja de ser una parte del cuerpo que puede sufrir algún problema de salud. Ustedes consideren un hospital psiquiátrico o de salud mental como el Hospital General de Malabo, o el Hospital La Paz, o Guadalupe, como prefieras. Es uno más que brinda servicios a una determinada parte de nuestro cuerpo y de nuestro sistema. Así es, es importante. Muchas gracias, doctor, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Ya, ya nos veremos el 20 o el 21, ¿no? Cuando vengan a contarnos un poquito cómo han ido las actividades y todo eso. El 21. El 21, estaremos esperando eso. Y le veo con, no sé, camisetas. Sí, 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 les he traído camisetas, solamente que no sabía que iban a haber cuatro presentadores. Son camisetas por el décimo aniversario, como pueden ver, el logo de la institución, el 10 que representa el décimo aniversario, y unas palabras que dicen, que es el lema, ¿no?, que hemos utilizado este año. Diez años velando por la salud mental en Guinea Ecuatorial. Qué bonito. Pues, muchas gracias, la verdad. Aquí las tiene. Muchísimas gracias. Después del programa nos las pondremos, ¿eh?, para que veáis que no las hemos dejado ahí tiradas. Ha sido un placer tenerle aquí, doctor José. Vamos a irnos ahora corriendo, una pequeñísima pausa, y regresaremos enseguida con nuestra compañera Paula, que sin duda hoy nos traerá algún que otro tip que seguramente le interese. Y como suele decir, su entradía, coge el bolígrafo y apunta que luego enseguida llegará Paula con muchísimos tips. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con todos ustedes. Todos ustedes sois nuestro paraíso, nuestra queridísima audiencia y nuestro queridísimo paraíso. Estamos encantadísimos de poder disfrutar de esos momentos con ustedes, poder disfrutar de estas melodías tan, pero tan bonitas con todos ustedes. Y como estamos felices y contentos, vamos a irnos ya corriendo a encontrarnos con Paula, que nos trae, como he dicho antes, pues muchísimas cositas esta mañana. Paula, muy buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Estamos bien. Eres nuestro paraíso también. Estamos estando. Últimamente se te ha pegado esa frase. Sí, sí, sí. Yo creo que dentro de un poco le vas a tener más, no te preocupes. Le vas a llenar, como decimos aquí habitualmente. No es que no se llenaba. Bueno, le vas a llenar aún más, ¿vale? Bueno, audiencia, chicos, vamos hoy derechito directamente a la sección de los tips, porque tenemos que hablar muchísimo de cosas bonitas. Coge un bolígrafo y apunta, porque llegan los tips. Vale, ya estamos aquí y vamos a empezar a hablar hoy de cómo vestirse de forma simple, pero bonita, o en su defecto, de forma minimalista. Vamos a ver el siguiente vídeo y luego lo comentamos al regreso. ¿Cómo implementar el estilo minimalista en la forma de vestir? El minimalismo en la forma de vestir se caracteriza por buscar la simplicidad, la funcionalidad y la atemporalidad en las prendas que utilizamos. Aquí te dejamos algunos consejos para implementar el minimalismo en tu estilo de vestir. Uno, tienes que utilizar colores neutros. Opta por una paleta de colores básicos y neutros como blanco, negro, gris, beige y azul marino. Estos colores son versátiles y combinan fácilmente entre sí, lo que te permitirá crear looks minimalistas sin complicaciones. Dos, prendas básicas y atemporales. Elige prendas que sean simples, con cortes limpios y estructurados. Algunas piezas clave pueden ser camisetas blancas o negras, blusas de corto recto, pantalones de corto recto o tipo pitillo, faldas midi y vestidos sencillos. Tres, evita estampados llamativos. Los estampados pueden ser distracciones visuales, por lo que es recomendable evitarlos en la moda minimalista. En su lugar, opta por prendas lisas y sin adornos para lograr un estilo más pulido y elegante. Cuarto, materiales de calidad. La calidad es importante en el minimalismo, ya que las prendas duraderas y bien confeccionadas tienen un impacto menor en el medio ambiente y pueden formar parte de tu armario durante mucho tiempo. Cinco, accesorios simples. Opta por accesorios simples y discretos que complementen tu outfit en lugar de robar protagonismo. Unos arros pequeños, un collar minimalista o un reloj de diseño sencillo pueden ser suficientes para completar tu look. Seis y último, recuerda siempre que menos es más. A la hora de vestirte, recuerda aplicar el concepto menos es más. Evita sobrecargar tu outfit con demasiadas prendas, accesorios o capas. Opta por la sencillez y la elegancia en lugar de buscar la ostentación. Recuerda que cada persona tiene su propio estilo y es importante adaptar el minimalismo a tus gustos y necesidades. No se trata de seguir reglas estrictas, sino de simplificar y encontrar tu propia versión del minimalismo en la moda. Por lo que disfruta de la libertad y la practicidad que brinda este estilo de vida. Y es así, ese estilo de vida, tú practicas ese estilo de vida y verás cómo eres la persona más tranquila y en paz del mundo. Si practicas en todo lo que hagas, lo que es el minimalismo, inclusive en la forma de vestir. Yo siempre digo que cuando veo a alguien, es algo que siempre tengo así como un chip que se me salta. Cuando veo a alguien vestida pantalón largo, tipo pitillo, zapatillas, calcetines, camisa. Yo siento que esa persona lleva muchas ropas, no sé si es algo mío. Yo personalmente siento que esa persona lleva muchísimas ropas. Sí es verdad que seguramente a mí me encanta porque siempre decimos que hay que respetar los gustos de los demás. Pero yo personalmente eso lo sentí como si que está cargada, como que lleva muchas cosas. Si tú quieres implementar el estilo minimalista por consiguiente, mucha gente suele decir que ahí va simple y no estás elegante. No, el estilo minimalista puede llegar a ser elegante cuando sabes llevar a cabo o practicar esos consejos que hemos dicho o hemos mencionado en el vídeo que hemos visto anteriormente. Puedes utilizar colores neutros, hemos dicho que lo que es el beige, el negro, el azul celeste, el blanco, lo puedes combinar con lo que sea. Esos colores te ayudan a que independientemente de que tú lo puedas combinar con lo que sea, también estás utilizando o estás llevando o estás yendo a la línea de la elegancia. Recuerda siempre, en resumidas cuentas, que menos es más. Por más menos que lleves en el cuerpo te ves súper, súper bien. Pues hemos dicho que el estilo minimalista se refiere a estar simple, muy simple, pero bonita. Pero teniendo en cuenta cómo has ido combinando los colores, los estampados llamativos y evita al máximo utilizarlos. Porque mira, tú desde lejos cuando llevas una ropa, imagínate llevar una ropa de color amarillo y luego con unos estampados súper llamativos. La gente evita que la gente te diga hortera u hortero. Así que lo que son los estampados llamativos, evitémoslos al máximo si queremos resaltar esa parte minimalista. Porque como hemos dicho y mucha gente lo puede certificar, el estilo minimalista es más libre, te permite estar más en paz, te permite estar más tranquila. Porque tú imagínate, vas por la calle y también estás ligera. ¿Vale? Porque saber vestir no significa tener que poner todo en el cuerpo, sino saber combinar y de acuerdo al lugar donde tú te vas. Por lo que hoy es viernes y nos veremos por las calles de Malabo. Mucha gente dirá y te invitarán a lugares y la gente dirá mirando, ¿qué lleva esta? Pues hoy te hemos traído unos consejillos sobre cómo vestirte de forma simple, pero bonita o de una forma más sencilla o en su defecto minimalista. Sí, pues la verdad, interesantísima. De hecho, soy muy fan del vestuario sencillo, del vestuario minimalista, porque luego, no sé, será porque soy súper chaparrita que llevar muchas cosas me parece ya demasiado. De hecho, si os fijáis bien, no soy muy de llevar ropa con estampado, ni dibujos ni nada, porque luego siento como que es demasiado para mí. No me gusta la ropa con flores, para nada. O sea, es como que, no, por favor, no. De hecho, creo que es muchísimo mejor si, por ejemplo, iba a llevar una camisa como la que lleva Héctor, que sea una camisa que sea totalmente de un solo color. Lo que sí, los dibujitos, muchísimas cositas, al final acaban recargando la vista. Y es como que, como decía Paula, un tanto demasiado. Y soy también muy fan de lo que ha dicho al final, que menos es más. ¿Vale? El rollo, si llevas un vestido, no es necesario que lleves ahí también un collar súper enorme. O sea, no es necesario que hagas todo eso. Si llevas un buen vestido, con que te pongas unos pendientes buenísimos, ya basta. No es necesario que sean unos pendientes grandes. Arros. Unos, 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 una cadena enorme, un vestido. O sea, tampoco, no hay que exagerar, hay que ir lo más ligero posible que uno pueda ir. Aunque, claro, discrepo mucho con lo de las zapatillas. O sea, que luego ir en zapatillas con pitío y camiseta también es ir bastante ligero. A ver, a ver, he dicho. Es mía la cara de Jesús. He dicho, yo siento. Que lleva mucha ropa. Que lleva mucha ropa. Imagínate unas all-star, tipo, cortas, ¿vale? Vas tú, las pones, pones calcetines, de tipo que son altos, y vas a ponerte unos pitíos, vas a ponerte una camiseta, vas a ponerte más otra chaqueta vaquera. Bueno, bueno, Paula, de todos los puntos que has resaltado en tu reportaje, me quedo con el menos es más, porque es lo que más me identifica a mí, ¿no? Incluso, no sé, como puedes visualizar mi perfil de Instagram, ya quieres que te vaya a seguir, ¿no? Héctor, dime la verdad. ¿Quieres que te vaya a seguir? Yo me interro ahora, Héctor. ¿En serio? Hay que ya revisarlo, y verás que menos es más, porque incluso yo soy una persona que simplemente con una simple camiseta, un pantalón vaquero normal, bueno, algo de roto por ahí, y unos simples zapatos, me basta. No soy de esa gente. El chiquillo, haciéndose publicidad así mismo, por favor. Por favor, por favor. ¿Cuál es tu perfil de Instagram, por favor, para así la gente te va a seguir? Mi nombre es Héctor Octavio y Anico, Héctor Fernando, como sea, lo vas a ver ahí. Y bueno... Ir a revisar su... Mira, de hecho, estoy utilizando el tiempo, un modo imperativo, ir a stalkear el perfil de mi compañero, por favor. Jesús, ¿minimalista o recargado? Soy fan de los Pong de Los Ángeles, así que ya es entendido. Soy fan. Bueno, también ellos también... Por eso hemos dicho al final que no importa el estilo que tengas, ¿vale? O el tipo de ropa, simplemente cuando tú utilizas ese... Los Pong también pueden vestirse de forma minimalista. Tú imagínate de esos pantalones sueltos. Yo esta mañana me he enterado del término minimalista. Simple. Dejémoslo en simple. ¿Cómo vas tú esta mañana, por ejemplo? Ay, gracias. Ahí está. ¿Qué te digo? Prácticamente todos vamos muy sencillos esta mañana. ¿Tú llevas una chaqueta? No, la chaqueta nos gusta lo simple. Ah, mi amor. ¿Ves cómo lo gasta? No, no. A veras que va bastante, bastante... Y la cuestión es esta. ¿Cuanto más cómodo, cómoda vaya la persona? ¿O se sienta la persona? No estoy muy cómoda, porque soy muy largo. Y lo piso. Es que no hay cómo se fuera... No se puede salvar, no se puede salvar la situación aquí. Y lo importante, yo siempre le digo a las personas cuando me preguntan cómo voy, yo le pregunto inmediatamente cómo te sientes. Porque al fin y al cabo es cómo te sientes, cómo vas vestido. Vas vestido, lo más importante. Si te sientes bien, tienes que importarte tres pepinos, lo que opine yo. Si tienes alguna duda, ahí sí. Y ahí es donde... Pero Jesús, tampoco es para venir a abrumarnos la vista. No, la cuestión es... A eso quería llegar. Tampoco es para venir a abrumarnos la vista. Si te sientes bien, ¿vale? Es lo importante aquí. Ahí es donde tenemos que enfocarnos todos. Si tú te sientes bien cuando te ves al espejo, es tu momento de felicidad. Bueno, eso a nivel personal. Pero si hay momentos que vas a la calle y ves a una persona, eso te daña totalmente la vista. Por ejemplo, estamos en Malabu, sabemos que tenemos una temperatura muy alta. Ves a una persona, lleva un chándal, lleva una gorra, lleva una camiseta por debajo, lleva un pantalón tan enorme. A lo mejor tiene frío. Nos estamos convirtiendo en este caso todos en asesinos de la autoestima de los demás. Y aquí yo creo que no es dañarle a nadie. Se puede decir, mira, puedes cambiarte eso. Sí, pero ¿cómo se lo dices a este mano o a esta guía de el astril que paras en el supermercado? A ver, ven, mira, de haberte puesto tal, ¿no? Estarías mucho mejor. Qué confianza, ¿no? Ahí está, tú ves. Pero es muy fácil que tú le mires mal y a esta persona interpreta que le has mirado mal. Y se harán miles de preguntas. ¿Por qué me he mirado mal? ¿Me conoce? ¿Será mi forma de vestir? ¿Es tu forma de vestir? Mira, hace falta que se pregunte. Estamos asesinando la autoestima de los demás y no sabemos cómo la traen. Pero una cosa he dicho, no estamos diciendo que tú, los gustos hay que respetarlos. Estamos de acuerdo con eso. Pero si intentas por lo menos implementar este estilo simple a tu forma de vestir, a tu forma de ser, a tu forma de vida, vas a estar mucho mejor. Voy a ir a la escuela de moda de los Pong de Los Ángeles. Sí, puedes llevar de esos pantalones sueltos. Ahí no hay nada simple. No, pero es simple. Las cosas, hay simplicidad ahí en eso. En Los Ángeles, el día uno de nuevo, no creo punta. No, 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 eso no merece. A eso se refería a eso. A eso se refería a eso. A esos no. ¿De qué Los Ángeles estás hablando? El barrio de aquí. Hablamos de Guinea, por favor. La imaginación me ha llevado a los santos antiguos. Regresa, regresa. De esos pantalones sueltos, camiseta y zapatillas. Regresa, regresa al país. El barrio de aquí lo sale. No te invito a ver los vídeos en TikTok. De los típicos que suelen poner camiseta de esas ajustadas, corbata, piti. Y Dios sabe qué zapatos suele poner, esos no. En todo caso también hay que recordar que hay gente que le gusta la vestimenta hortera, que son horteros, y que les gusta su forma. Mira, traigan con sus gustos. Hay que tener en cuenta que cuando tú te vayas hacia la calle, recuerda que vas a ser famoso. Todo el mundo te va a mirar, toda la mirada se va a... Claro, hay que ser únicos. Sí, sí, claro. Hay que ser únicos. Como se puede decir, nuestro grandísimo diseñador Tony Pérez, no podemos ser todos los iguales. Hablando de él, no sé si a él... Pero bueno, chicos, ha sido un placer venir hoy a hacer a Jesús que aprenda una nueva palabra. Yo sé que ella la sabía, pero por... Ah, no te he preguntado. Sí, sí, sí. Pero la conocía Jesús. Yo al ver en la escaleta, digo, ¿minimalista qué es? Y ella me ha dicho, vestir de una determinada forma. En serio, yo... No solo vestir, eso también es una forma de vida. Pues he aprendido el término aquí. Tanto Jesús como la audiencia y todos los que no tenían en constancia o en conocimiento esa frase, o sea, palabra, perdón, palabra, pues se trata de vivir de una forma sencilla, vestir de una forma sencilla, una forma simple o como quieras denotarlo. Pero sí, lo que sí sabemos es que hoy es viernes y tenemos que seguir con el programa porque hay mucho que abordar todavía en ese espacio. Así es. Voy a irme a sentarme porque mis compañeros tienen que seguir conduciendo el programa. Sí, siéntate que como lo has dicho, hay más que abordar esta semana. Hay más, hay más. Muchísimas gracias, Paula. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Jesús, me he ido a China y la verdad no tenía ganas de volver al país. Y yo estuve, yo he estado en España y no estoy contento al regresar al país. ¿Y por qué no quieres volver exactamente a tu país, Jesús? ¿Por qué no vuelves a Guinea después de ir al extranjero a estudiar? Muchos y muchas decimos que por falta de oportunidades. Y esta es la introducción al tema del día de esta mañana. Porque sí, se da la situación de que muchos jóvenes al ir al extranjero por motivos académicos deciden no regresar al país alegando falta de oportunidades a nivel laboral. Este es el tema que vamos a abordar en unos instantes aquí, ahora, en Buenos Días, Guinea. No se vayan. Regresamos enseguida con todos ustedes. Como lo saben. Vamos a empezar con lo que es nuestro tema del día. Muchísimas personas dicen que no pueden volver al país porque no hay oportunidades. ¿Será cierto? Pero antes de seguir hablando de este tema, vamos a saludar a nuestros compañeros Dani e Hilario, que están aquí acompañándonos, chicos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Ustedes cómo bien? Vale, lo has dicho, ¿no? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Una motivación. No me gusta ver a Paula así como esta bestia, ¿no? Le queda bien el... ¿Te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? No, me gusta, me gusta verla así. También has sentido que he dicho que no me gusta. No, me gusta ver a Paula así como esta bestia. Ahora sí. La verdad es que le queda bien. Va de mujer africana, vamos. Sí, sí. Pero lo que no entiendo aquí es, Hilario dice que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero viene de luto. O sea, no entiendo. No, el color negro es de mecanza. Sí, pero mira. Es elegante ya. Digo que viene de luto porque está completamente de negro. La chaqueta, la cera, la chaqueta viene completo. El negro, si quieres comprar el color negro, viene completo. O sea que... Cayetano acaba de decir algo. El traje viene completo. Que el color negro es el color del coqueto. Oh, wow. Lo dijo un argentino. ¿Y el rojo qué será? La pasión, siempre han dicho que es la pasión. Sí, sí, eso, eso, eso. En lo que vamos debatiendo sobre qué hacen los colores, qué no hacen, qué simbolizan y qué no simbolizan la pasión, el coqueto, elegancia. Vamos a ir... Y el amarillo suele ser la alegría o algo así. Sí, los celos también. Pero bueno, mira, y es que siguen confundiéndome con el tema de los colores. ¿Has visto? ¿Habéis visto? Es que esos chicos realmente saben cómo salirse del renglón, vamos, de la página. Pero los que siguen a salirse del renglón y a contarnos realmente qué piensan ellos de nuestro tema del día son los siguientes. Veamos el siguiente reportaje. ¿Habéis visto? En la juventud ecuatorguiniana, varias veces hemos escuchado de boca de algunos paisanos que en Guinea Ecuatorial no hay oportunidades, razón por la cual muchos abandonan el país con el propósito de hallar lo que en su tierra no han conseguido. Pero, si hablamos de oportunidades, debemos reconocer la ardua labor que realiza el vicepresidente de la República para que la juventud ecuatorguiniana tenga las oportunidades que requieren. He ahí los 4.000 puestos de trabajo que el 27 de junio de 2022 ofreció en Guinea Ecuatorial para todos los ciudadanos ecuatorguinianos. A día de hoy todavía existe gente de nacionalidad ecuatorguiniana que se desiste a regresar al país, alegando que no hay oportunidades. ¿Será eso cierto? Esta mañana hablaremos sobre este pensamiento que consideramos que a la mayoría les afecta. No puedo volver al país porque no hay oportunidades. No hay oportunidades y no puedo volver a mi país. Chicos, vosotros os quedaríais en un país extranjero porque no hay oportunidades en vuestro país o simplemente, más bien por la idea esa de que si vuelvo no voy a poder trabajar o porque voy a encontrar que los demás ya han avanzado. Es porque generalmente lo que la gente piensa, no puedo regresar a mi país porque a lo mejor no consiga trabajo, porque a lo mejor encuentre que los demás ya han ocupado los puestos de trabajo. ¿Ustedes os quedaríais? ¿Vosotros? ¿Por qué os digo ustedes normalmente? ¿Vosotros os quedaríais? En primer lugar, no sé, y es que se está notando últimamente o se está escuchando esa frase, esa palabra en boca de muchos estudiantes que salieron del país, que se fueron al exterior para estudiar. Cuando le dices, ¿cuándo regresa? En Guinea no hay nada. ¿Qué vengo a hacer? No hay oportunidades de trabajo y no sé qué. ¿Por qué? Porque reciben información de gente que tampoco está buscando un lugar para trabajar. Está cómodamente en su casa diciendo, no hay oportunidad de trabajo, tú no le has buscado uno. ¿Qué has hecho para salir adelante? Se suele decir muchas veces, no solamente es trabajo estar en la oficina, que casi prácticamente los que están en la oficina, os puedo asegurar al 100%, que casi pierden más tiempo en la oficina. Y los que son emprendedores, trabajadores libres, créeme que esa gente hace más que la gente que estamos en las oficinas, porque está trabajando día a día, adquiere más experiencia día a día. Y si tú dices, yo no vuelvo al país porque no hay oportunidad de trabajo, no solamente es trabajo estar en la oficina. También tú misma puedes venir, has estudiado una determinada área de la sociedad, una determinada ciencia, por ejemplo, economía, que es lo que muchos de ustedes, los que vais a estudiar afuera, optáis por estudiar. Administración, por ejemplo, puedes pensar en venir a abrir un negocio si tú ya has ido al exterior, es porque también puedes tener la posibilidad o la capacidad de venir a abrir un negocio. No solamente tener que ir a dejar tu documento en la tesorería, tu currículum en la tesorería, tu currículum en cualquier parte, simplemente para decir, como he estado buscando y yo no estoy encontrando, pues yo ya voy a buscar más formas de irme a otra parte del mundo, porque aquí yo no estoy encontrando oportunidad. Cuando tú te quedas ahí, esa gente, esos ciudadanos o los marroquís que están ahí están por su país o españoles que están ahí por su país haciendo que la economía de su país crezca. Y tú cuando estás ahí trabajando ahí, ¿quién va a hacer que la economía de tu país crezca? Si tú estás dando todos tus conocimientos a ese país, es que no lo entiendo, primero tenemos que amar lo nuestro. Ya luego, yo siempre lo digo, si tú vas a trabajar, muchos han ido después de pre-U, han ido a estudiar afuera y cuando regresan dicen, ay, mi compañera con la que yo ya estaba en la prepa o en bachillerato ya está trabajando y yo creo que he perdido mucho tiempo, no. Desde el momento que tú aterizas en el país, tú ya estás empezando una nueva vida, empieza a buscar desde ese momento. Y si no encuentras por la vía esa de ir a dejar tu currículum en alguna parte o a una empresa, pues tú misma empiezas a buscar mecanismos. No todos van a tener la suerte de después de terminar la universidad encontrar un puesto de trabajo. A raíz de que tú no estás encontrando algo, a situaciones difíciles, soluciones se pueden buscar. Por lo que no te quedes con eso de yo no voy a regresar al país porque yo he hablado con unos que están sentados en casa, han estudiado y ellos mismos están ahí sentados sin hacer algo de provecho para su vida, esperando que alguien les venga a dar un puesto de trabajo simplemente por haber hablado con ellos y llegar a la conclusión de que no hay oportunidades. Oportunidades hay y sobran. Así es, hay muchísimas oportunidades y la verdad, recojo lo último que acabas de mencionar. Has hablado con gente que a lo mejor esté en casa sin tener que ir puerta en puerta buscando un trabajo. Y es importante también remarcar el punto ese de no todo el mundo va a trabajar en el gobierno, en la administración pública, en una empresa, en televisión. No todo el mundo debe trabajar en este tipo de lugares. De hecho, hay muchísimos, pero muchísimos trabajos en la calle, jóvenes. Muchas salidas. Hay muchísimos trabajos. ¿Por qué a día de hoy, no, no, más bien no es una pregunta, a día de hoy, si tuviesen que, por ejemplo, sacar a todos los extranjeros de este país, creerme, no sé, ni siquiera que sería. Habrían servicios que no funcionarían. Porque como joven que eres, que por ejemplo has ido al exterior a China a estudiar periodismo, siempre tendréis a apuntar a ir a trabajar en la televisión guinea, en la Zonga, en algún medio de comunicación. Hoy por hoy hay muchísimas personas, muchísimas empresas que necesitan profesionales de periodismo, de comunicación, para que les asistan. No es necesario que tú vayas a trabajar en un medio de comunicación para que seas un verdadero periodista. No debes salir en la tele para que tú sientas que sí, he estudiado periodismo y estoy cumpliendo con lo que he ido a estudiar. Se puede trabajar de muchísimas otras maneras fuera de lo que son los medios de comunicación, hablando de periodismo. Igual que hay muchísimas personas aquí en el país que trabajan en sectores que no fueron a estudiar. No siempre hay que esperar que si soy ingeniero voy a ir a trabajar en tal sitio. Si soy administrador voy a trabajar en tal sitio. Podemos trabajar en muchísimos lugares. También los talleres mecánicos necesitan administradores, porque no puedes ir a trabajar ahí. No puedes ir a pedir un puesto de trabajo en ese lugar. Quieres ir a trabajar en un lugar en el que te pongas una chaqueta y vayas de Pong por la calle, por decirlo de alguna manera. En el que puedas ponerte un vestido súper elegante, hacerte fotos para Instagram. Hay muchísimos puestos de trabajo. Es absurdo que digamos que no hay puestos de trabajo. Digo, es absurdo porque a día de hoy también hay puestos de personas que pueden ponerle mejor crédito, de poder emprender, como ha dicho Paula. Pues hay muchísimas formas de poder contribuir a la economía guinea ecuatorial que nosotros los jóvenes estamos obviando. Pensando en, ay, no, quiero ganar, por ejemplo, dos millones. Apenas estás empezando a trabajar. No pienses en grandes puestos ni vas a ganar grandes millonadas. Piensa un poquito en ir creciendo poco a poco. Y un poquito, volviendo a lo que era la pregunta que os he hecho, ¿volveríais o os quedaríais vosotros ahí? Bueno, atendiendo al tema del día, Guzmila, te diría que yo no tengo la experiencia de haber estudiado en otro país extranjero. Pero sí he visitado ciertos países, ¿no? A nivel de África y otras partes del mundo. Pero bueno, sí he mantenido conversaciones con gente o estudiantes ecuatorianos que han tenido alguna que otra beca o alguna posibilidad de estudiar en otros países, ¿no? Y bueno, me dicen, cierta gente me dice que no vuelve al país, ¿no? Porque no hay oportunidades. Simplemente que ya han encontrado un aspecto cómodo, ¿no? Una comodidad en el lugar donde están. Ya tienen un trabajo fijo, un salario fijo, un hogar. Y al tener esto, simplemente vuelven al país para venir a visitar a los familiares y así sucesivamente. Bueno, en cuanto al trabajo aquí o la falta de oportunidades, yo quería resaltar que no solamente es sentarse en una oficina, como han dicho mis otros compañeros. Incluso aquí en Malabro hay una palabra que siempre se utiliza, bueno, está en Pichino, handwork, que es una palabra que la gente utiliza, vale, mano de obra. Y en ese aspecto de la mano de obra, yo quería resaltar a los jóvenes que hay muchas oportunidades en lo que es la mano de obra. Porque están ahí los astres, están ahí los mecánicos, la gente que carga los teléfonos, esta gente. Tú les ves sentados ahí en su espacio, ¿no? En el lugar donde tienen dicha mano de obra. Pero al día, pregúntales cuánto ganan. Yo creo que si suman lo que ganan al día alrededor de un mes, incluso puede superar el salario de la persona que está en la oficina. Todos los días. Así es. Me gustaría puntualizar algunos aspectos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, yo regresaría. Yo regresaría. Hay que ser realistas y algunas personas, en vez de ser realistas, suelen ser desagradecidas. El Estado te costea la totalidad de la beca y tú le das la espalda al Estado. En otras partes, suele ser que estás obligado a regresar al país y tienes un tiempo de trabajo que, hasta que el gobierno recupere, lo he invertido en tu formación. Esto no pasa aquí. Entonces, estamos siendo un tanto por ciento desagradecidos con el Estado. Ahora, ¿por qué regresaría? Todos mis orígenes están aquí. Esto. Este es mi país. Si yo no ayudo de alguna manera aquí, ¿quién vendrá a hacerlo? La gente dice, hay trabajos, pero no se paga bien. No hay un estándar de salarios en ninguna parte. Voy a citar un top 5 en la Unión Europea. Encabeza un solo país con 2.000 euros de salario. Esto en la Unión Europea y es Luxemburgo. Seguido de Alemania con 1.987 euros. Bélgica, 1.955 con 0.04 euros. Países bajos con 1.000. Irlanda con 1.000. ¿Por qué cito esto? Dicen que el salario interprofesional en Guinea, decimos todos, es bajo. Ya no se ajusta, también es una realidad, hay que decirlo. Pero no puedes comparar que en Gabón tal, porque no hay un estándar de salario en ninguna parte. Acabo de citar la misma Unión Europea. Ahora, las oportunidades. Si usted ha aprendido electrónica, robótica, no esperes a que tu mano de obra sea absorbida por el Estado. ¿Por qué? Por la sencilla razón que tiendes a perder. ¿Por qué tiendes a perder? Porque, como ha dicho Héctor, usted abre su puesto, su tienda, yo qué sé. Su espacio. Entonces, empezarás a ingresar o a generar productividad, o sea, dinero, para tu beneficio. Y no dependerás de que el dinero fluja de otra persona o de otro estamento. Ahora, otra realidad es, los que han estudiado las ciencias sociales, las letras en general, sí, solemos necesitar o solemos depender de instituciones. Pero esto, con el tiempo, vamos viendo que queda obsoleto. La verdad es que sí, bastante. Queda obsoleto. Porque el periodismo, antes esperábamos que íbamos a trabajar para el Estado y lo así. Ahora mismo, con un canal en YouTube, haciendo los mismos reportajes monetizas. Y a lo largo del tiempo, en el correr de los años, igual ya te ríes de algún secretario de Estado. Son realidades que estoy proyectando aquí ahora mismo. Pero, ¿cuál es la situación actual? La situación actual parte de que los que van al extranjero, primero pierden el amor o nunca han tenido el amor al país. El país con todas sus dificultades, no estoy diciendo que no hay dificultades en el país. Como en cualquier parte del mundo. Hay dificultades. Es un país que está creciendo, tiene sus dificultades. Pero, si nosotros los jóvenes nos quedamos fuera de nuestras fronteras, trabajando, generando bienes para otra parte, para otras fronteras, ¿quiénes vendrán a generar en el suelo patrio? Sí, Caetano, yo quiero, yendo a la misma línea, yo quiero señalar, hay gente, también he hablado con gente, que a veces salen para buscar oportunidades, como suelen decir. Pero el trabajo que no ha podido realizar aquí, prefiere ir a realizarlo ahí fuera, como camarero, como repartidor de pizza. O sea, lo que, sí, o peluquero, lo que no podía. O lavar coches en el lavaje. Prefiere salir de aquí e ir a hacerlo ahí, pero mi pregunta hacia esas personas, ¿por qué no lo puedes hacer aquí? ¿Por qué no abrir tu lavado de automóviles para que también, como ha dicho Héctor, al día abres tu local donde la gente viene a lavar los coches? Al día, si empiezas a coger ese dinero y haces un cómputo del dinero que te entra al mes, yo creo que tú ganas. Lo que yo veo aquí es que la gente debe pensar antes, no por emociones. Si has ido a estudiar, has pasado un tiempo sin venir al país y te han llegado los comentarios, se suele decir que date el beneficio de la duda. Regresa y empieza a buscar. Una cosa es que has venido, has buscado, has buscado. Tampoco no vas a venir, como ha dicho Paula, y esperar que el maná vuelva a caer del cielo. Por ejemplo, se dice, adiós rojando con el mazo, darnos. No puedes, no puedes, porque no, ya he salido a estudiar. Yo tengo todas las posibilidades del mundo, lo sentado. Lo que sí es claro, bueno, yo quiero ser claro en cuanto a lo que están diciendo todos, la falta de oportunidades, eso está en todos los países. Eso no es una cosa de Guinea o de España o yo que sé qué país. Yo creo que es de todos los países y se tiene que tener la claridad de que la redundancia es una realidad. Ahora, cuando decimos que no hay oportunidad, ¿usted sabe cuántos profesionales salen por año? Son miles en todos los países. Entonces, se aglomeran la demanda en cuanto a ciertas carreras, por decirlo de esa forma. Sobre todo administración. ¿Entiendes? Entonces, la gente tiene ambiciones y la gente tiene objetivos. Y lo digo en el sentido de que Mila acaba de decir, vale, yo he estudiado administración, pero yo puedo administrar un taller, una basería, yo qué sé. Posiblemente la persona no se ve haciendo eso mismo en una basería. Él lo quería hacer posiblemente en una empresa X con un nombre X y tal. Es que ese es el error. Entonces, te limitas de cierta forma y a partir de ahí ves que esa oportunidad no te llega. Ahora, lo que yo también quiero resaltar es que se dice que tu país es el lugar donde tú consigues esa estabilidad económica o esa estabilidad laboral y así se piensa. Entonces, a veces no es porque yo no quiera volver al país, como lo dijo Héctor. A veces tienes una oportunidad en un país diferente. Pero son casos limitados. Por eso, sí, una cosa. Y es otra cosa. Estamos hablando de los que te has ido a formar en un determinado país. Ya has terminado, incluso ya tienes tu máster que quieres o qué sé yo, un doctorado. Pero tomas la decisión de no regreso, no estás trabajando ni siquiera en ese país. Mira que hay muchos casos iguales. Bueno, esto ya es otra cosa. Tomas la decisión de yo no regreso al país porque no hay oportunidades. Acabas de decir una cosa, Rosmira lo ha mencionado. Tú has estudiado marketing digital, por ejemplo. Y dices, no voy a regresar porque no hay oportunidades. ¿En serio vas a hablar de oportunidades? Tú que has estudiado marketing digital que solo tienes que estar sentado en tu casa para trabajar. Es que yo a veces digo, realmente lo de tener la mente cerrada es genético. Porque no puedo entender que tú has vivido fuera y te hablan de marketing digital, que tú has estudiado marketing digital y eres capaz de soltar algo así como que no regreso al país. ¿Sabes cuántas empresas necesitan que se les asesore en el mundo digital? ¿Sabes cuántas empresas necesitan ser conocidos a nivel digital que tenga un community manager? Es que hay que ser personas con mentalidades muy cerradas y no querer el país o amar la patria como lo ha dicho Paetano. Porque yo creo que partiendo de eso o simplemente porque seguir haciendo bonitas fotos en Instagram. Por eso yo te decía lo que Mila resaltaba. La persona lo quiere hacer dentro de una empresa que posiblemente todo el mundo la conoce. Y no dentro del taller Don José o Don Chucho. Es que hay talleres aquí en Guinea que también son empresas. Aparte de eso, si la administración, digamos administración, es la formación de una persona, yo creo que aquí mismo, y no hace más de tres años, el último discurso del presidente acerca de eso, señores, formen gremios. Formen gremios y de esta manera podremos solucionar fácilmente ciertos problemas. Porque cuando estamos dispersados, realmente para el Estado es difícil proyectar programas, políticas, iniciativas. Para saber cuántos sois. Para saber qué problemas hay en esta área específicamente y cómo podemos afrontar estas situaciones. Ahora, otro aspecto es, yo, igual me dicen ahí fuera que extremista o no sé, yo creo que cierto tipo de políticas son necesarias. Como por ejemplo, en algún país leí que los becarios, cuando iban, iban a un tiempo limitado. Es que normalmente lo que se sienta aquí, ¿no? El Estado hacía, bueno, no, van libres. Aquí el Estado, o sea, te ganas una beca, el Estado financia la misma, y tú después de cierto tiempo, igual decides no regresar. Igual decides, pero ahí es, señor, usted ha ido para este tiempo. Lo cumples, vuelves al país, le devuelves al país lo que ha invertido en ti. ¿Vale? Trabajando. Trabajando, obviamente. Ahora, después de cumplir este tiempo de trabajo en el país, ya puedes ir por libre. Esto es normal, porque el dinero de todos te ha formado. Tienes que devolverlo. Ahora, la otra parte es, el ecuatorguiniano, nosotros estamos desarrollando una cierta capacidad de desapego al país que nos lleva al punto de, si estamos disconformes con alguien, ya estamos teniendo como el país. Ya generaliza. Y yo digo, señores, esto, como jóvenes, ¿a dónde creéis que nos llevan? Y va una tendencia que está creciendo, no, vendamos el país y a cada uno lo que le toca. ¿Qué tontería es esta? Y lo dicen ahí como profe. Y esto, esta es una idea que realmente hay que cuestionar la capacidad mental de esa persona. De esa gente. La verdad es que sí. Este es un país, si me permiten, suelen tener o solemos tener la capacidad y el atrevimiento de comparar a un país milenario con un país de décadas, comparamos a un país que tiene plenitud de decisión en los foros internacionales con un país al cual se le asfixia para que no pueda salir por sí mismo. Y esto, cuando esta realidad tú no la manejas, suele decir, la ignorancia es atrevida. Hay cosas que primero el joven africano en general y el ecuatorinano en particular, tenemos que ser conscientes de ciertas realidades para poder tomar ciertas actitudes. Luego también hay que remarcar que la gente, como decía Cayetano hace un momento, muchos jóvenes son realmente desagradecidos. Porque luego también hay que recordar que hace muy poco el gobierno ofertó más de 4 mil puestos de trabajo. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó ese reconocimiento de, bueno, según ciertas personas, en Guinea Ecuatorial no hay puestos para jóvenes? Y cuando se faltaron los 4 mil puestos, tú que estabas en el extranjero diciendo que no vas a volver al país porque no hay puestos de trabajo, ¿qué dijiste en ese momento? Y luego también volviendo a lo que decía hace un momento Hilario, que muchos de esos mismos jóvenes que aquí en Guinea dicen, ¡guau! Yo no puedo ir sirviéndole en mesa a otras personas. ¡Guau! Yo no puedo ir a pasar dos horas cortándole el pelo a una persona para que luego me paguen lo uno y lo otro. O sea, de interina, o sea, de interina. Luego se van, lo hacen fuera y suelen excusarse o suelen utilizar la excusa de que yo lo hago porque se paga muchísimo mejor aquí, que por cortar el pelo a alguien me pagan a lo mejor, digamos en francos que sea, mensualmente me pagan a lo mejor dos millones, es que en Guinea Ecuatorial me pagaría 50 mil. Ok, está bien. Aquí en Guinea Ecuatorial, ¿cuántas cosas se supone que pagas tú como empleado que eres? Y en Estados Unidos, ¿cuánto pagas? Aquí, por ejemplo, no tenemos que pagar, por ejemplo, lo que es el agua. Tenemos agua part to part to. O sea, básicamente, prácticamente la... El salario de esta persona... Te das cuenta que esos miles de dólares que él dice que gana, prácticamente todo se quiere en el gobierno. El mismo mileurista español se queja porque el piso medio... ¿Sabe cuánto debe pagar de impuestos? El piso medio le cuesta 600 euros. Eso es más. El piso medio. Y está ahí la electricidad. La electricidad, el agua, la comida. ¿Cuánto te queda para vivir? Es que de ahí que ellos crean que tienen salarios altísimos. Pagas todos los impuestos que te queda para vivir. Y donde la exoneración arancelaria es bastante flexible, dices, no hay oportunidad, no voy a vivir. Ok, cada uno decide cuál es su destino. Pero un punto aquí. Señores, es momento de hacernos preguntas coherentes para llegar a respuestas realistas. Guinea Ecuatorial tiene 50 años de existencia. Vuestros países preferidos llevan mil años existiendo. Y pese a estos mil años, sus propios ciudadanos tienen muchas historias que contaros. Y después vamos y cogemos la bandera de este país es racista. Señor, señora. ¿Y qué haces ahí? Tu país tiene todavía tu hueco libre. ¿Qué haces ahí? Regresa a tu país, regresa. Y un poquito cerrando ya lo que es el programa de hoy, me gustaría que entre todos, cada uno, pues le dije algún mensaje que quisiese dar acerca de lo que es el tema del día, de esas personas que piensan que, bueno, no podemos volver porque no hay oportunidades. ¿Qué les dirías en el día de hoy? Bueno, en primer lugar, yo pienso que esa gente, esos jóvenes que están cursando estudios en otros países, no en el exterior, lo que les falta es lo que es la valentía de volver a Guinea Ecuatorial y tomar la decisión de luchar por un puesto de trabajo. Porque, mira, por ejemplo, nosotros que hemos cursado nuestros estudios aquí en la UNGE, no nos han colocado de repente en un lugar. Nosotros hemos luchado, debemos pasar por ciertas avestinares para llegar en el lugar donde estamos. De hecho, yo podría animar a dichos jóvenes que tengan esta fuerza de poder regresar aquí a Guinea Ecuatorial y no esperar que un padrino le ponga con el dedo en una silla. Simplemente que él mismo busque sus medios, sus métodos para alcanzar su objetivo. Bueno, yo ya lo dije en un primer momento, simplemente amar al país porque este chino, este marroquí, este no sé qué, que tú, que es tu compañero de clase ahí donde estás, ya está, cuando termine la universidad y empiece a buscar, ya estará contribuyendo al desarrollo, al máximo desarrollo de tu país. Pero esto que tú estás diciendo, que vas a trabajar en China, en Marruecos, en España, para contribuir más al desarrollo de ese país, tú lo puedes venir a hacer aquí tranquilamente. No hay necesidad de decir, no voy a regresar al país simplemente porque hayas escuchado a unos holgazanes, holgazanes, perdón, decir, no hay oportunidades. Tú ven aquí a experimentarlo. Si tú dices, yo no puedo vivir aquí porque, mira, quizás porque no me acostumbro ya, pero empieza a darte esta oportunidad. Aquí están tus padres, tu familia. Es que es lo que ha dicho Cayetano, tienes que amar al país. Si no lo haces, no vas a tener esa fuerza de voluntad. Hilario, Daniel, ¿no? Vale, yo solo diría que uno mismo se dé el beneficio de la duda. Que no se quede con los comentarios, con lo que se dice. Uno mismo que venga y que vea la realidad. No solamente venir y sentar, como lo ha dicho también Héctor, hay que buscar. El que busca, al día. Dani. Solamente puedo decir que la vida siempre ha sido competencia. Y se tiene que luchar, se debe luchar. Por lo que uno quiere y por lo que uno quiere. Si me permite, hay una realidad y esta es la siguiente. Hay muchas personas en sillas de decisión que no aman este país. Es una realidad. Y estas suelen ser las que a espaldas propagan a que este tipo de ideas sigan al alce por su tipo de acciones. Cuando uno sale por, es grabado sorpresamente diciendo, no me siento identificado culturalmente o socialmente con el país de sus orígenes. Entonces, esto realmente lleva a pensar muchas cosas. Y otra cosa para nosotros los jóvenes. El que tú termines la carrera universitaria, no es una garantía de un puesto de trabajo. Que te lo digan los españoles. Que te lo digan los españoles que están ahí. Y este país al que ustedes, ya sea, me refiero a cualquiera de tus preferidos, ¿no? Fueron los ciudadanos de estos países, en gran parte, los que apostaron por su país. Que hoy vas a buscar oportunidades ahí. Si nosotros hoy, que tenemos 29, 28, 30, nos vamos a otros países donde ya las oportunidades decimos que las encontramos. ¿Cuándo se van a dar las condiciones para que los nietos de nosotros, nuestros hijos, puedan continuar con el camino de hacer que las futuras generaciones encuentren tales oportunidades? ¿Cuándo? Esperemos que cada quien, pues, reflexione y se responda a sí mismo a todas esas inquietudes. Y recordemos, como siempre dices, es importantísimo, pues, amar tu propio hogar. Amar tu propia casa. ¿Y qué mejor lugar puede estar una persona en el mundo o en la vida que es en su propia casa, que es en su propio país? Intentemos reflexionar y, como decía Hilario, no centrarnos y, sobre todo, quedarnos con la idea de otras personas. Tú mismo, construyete las tuyas propias, vive tus propias vivencias. Y a base de eso, determina qué haces y qué no haces. Entonces, recordemos que, como dicen por TikTok, somos los negros originales y esto es Guinea Ecuatorial. Nos vamos ya y el lunes regresamos con más de Buenos Días, Guinea. Hasta mañana. De lunes. De lunes. De lunes. Buenos días, Guimea